Imagen Radio presenta, vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos, con Francisco Castellanos Álvarez, conviértete en empresario global, comenzamos. Big Bang, el uniforme que siempre deseaste tener, presenta. Big Bang, el uniforme que siempre deseaste tener, presenta. Dije, México también está manchado de sangre, también por nuestro México. ¿Y por qué no? Por el mundo, por el mundo entero. Y la oración, la oración puede ser como tú desees, pero lo más importante, hazlo pensando en positivo, deseando lo mejor para nuestros gobernantes, para los habitantes. ¿Saben por qué? Porque cuando nos unimos, esto, esto sí funciona. Les doy la bienvenida, soy Francisco Castellanos Álvarez, conductor y productor de este programa, vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos. Normalmente, inicio con una anécdota, pero hoy, hoy es un día, es un día diferente. Les comento que soy originario de Torreón, Coahuila, por un buen amigo que me invitó. Estuve en Torreón la semana pasada y quiero compartirles dos experiencias, dos experiencias que tuve maravillosas y que servirán hoy para coronar estas anécdotas que tenemos semana a semana. ¿Y qué es esto? Tuve la fortuna de visitar a unos amigos y uno de ellos me dijo, ven, vamos a que saludes a mi mamá, porque le pregunté por ella. Y yo me acordaba de la señora, pues ya una señora grande, dije, pues voy, pero ¿cómo va a estar su mamá? Y fue una gran, gran sorpresa, una gran sorpresa. Saludo con el corazón en la mano a la señora Josefina de Gamboa. Fue una delicia, señora, estar en su casa, aprender de usted. Se lo dije, pero hoy se lo digo públicamente. ¿Por qué? Porque llena, llena mi corazón con esa alegría, con esas ganas de vivir. De veras, le mando, le mando un abrazo. Y de ahí, de ahí me fui con otra, con otra gran familia, que es la señora Lucía González de Jaica. Señora, también para mí ha sido alguien muy valiosa, alguien que me llena de luz su sabiduría, sus ganas de vivir. ¿Y cuál es la, el mensaje para toda la audiencia? Que siempre les comparto anécdotas de Confucio, de Platón. Hoy les quise platicar dos experiencias de Francisco. ¿Y saben por qué? Porque tenemos muchos adultos mayores. Y créanme, si tú realmente vas y los visitas con el corazón en la mano, te vas a llenar de su sabiduría, de todas esas batallas que han vencido, porque son muchos años. Pero aquí siguen, siguen siendo un ejemplo para nosotros. Y de veras, de corazón, se los digo muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, el tema de hoy que vamos a ver van a ser las relaciones estratégicas. Es un resumen, porque hemos venido platicando. Y a mí si me dijeras, oye Francisco, pero ¿qué hago? ¿Cómo le hago para poder hacer más y mejores negocios en los Estados Unidos? Las relaciones estratégicas. Acuérdense que hay una frase que dice, más vale tener amigos o conocidos que dinero. ¿Por qué? Se los he dicho. En los Estados Unidos hacer negocios no es tan fácil, pero cuando tú tienes relaciones, tienes conexiones, esto lo convierte, que es muchísimo, muchísimo más fácil. Y quiero empezar, aquí producción me está estirando las orejas a veces en el día, la pregunta del día. Y la pregunta del día dice, ¿cómo mexicano tengo derecho a obtener una green card de diversidad o lotería de visas? Voy a volver a leer la pregunta. ¿Cómo mexicano tengo derecho a obtener una green card de diversidad o lotería de visas? Quédate al final del programa que te voy a sorprender con la respuesta y te voy a hacer que ahorres mucho dinero. Y mándanos tu respuesta al Twitter, arroba castellanos ABC, lo repito, arroba castellanos ABC. Y bueno, vamos a explorar un poco este resumen que preparamos para ustedes. ¿Y qué es lo que dice? Fíjense. Hay, para mí, hay dos grandes cimientos para hacer esas relaciones estratégicas en los Estados Unidos. Una son las cámaras empresariales, que aquí recuerdo de un buen amigo que fuimos y me decía, oye Francisco, en el único país que veo que hay más cámaras que Oxxo es en los Estados Unidos, porque hay cámaras de todo. Pero si tú vas a ir a una cámara que a veces, yo me he dado cuenta que las personas empresarios que llevo a buscar e iniciar a hacer negocios a los Estados Unidos, ellos, ellos se fijan o quieren que la cámara les ayude a vender. Y yo les digo, no es la mejor forma. ¿Cuál es la mejor forma? Ir a hacer relaciones estratégicas con personas. ¿Por qué? Porque esas personas te van a poder vincular, enseñar, ligar con otras personas o con ellos mismos que podrás hacer negocios. Y aquí les voy a dar otro gran tip para que puedan hacer relaciones estratégicas. En los Estados Unidos hay muchas non-profit o organizaciones sin fines de lucro. Checa cuál es la misión de tu empresa, cuál es la misión de tu vida. Y ¿sabes qué? Busca una organización sin fines de lucro en los Estados Unidos para que conozcas a personas. Ustedes piensen nada más. ¿Quién crea una organización sin fines de lucro? Se los dejo que lo piensen. ¿Quiénes las crean? Pueden estar pensando lo mismo que yo. Normalmente lo hacen las personas que tienen exceso de efectivo, exceso de dinero, que quieren trascender. Que dicen, mira, pues ya me compré mi casa, ya me compré mi carro, ya me fui de viaje, ya puse a estudiar a mis hijos, ya puse el negocio, pero quiero hacer algo más. ¿Y qué es eso? Voy a hacer una organización sin fines de lucro. Si tú te enrolas con una organización sin fines de lucro en Estados Unidos, conocerás a personas importantes. Y siempre, siempre desean ellos conectar. ¿Cuándo? Cuando tú estás buscando lo mismo que ellos. Y si analizamos, no es buscar el que sea hacer dinero, sino trascender. Y eso, eso es lo que buscamos. Otra gran, yo le digo cimiento, otra gran rama que tú puedes usar para poder hacer relaciones estratégicas en los Estados Unidos, es las redes de networking. ¿Por qué? Porque ahí se junta la gente no para vender, ahí se junta la gente para ayudarse. A ver, ¿cómo? ¿Pero qué no van a hacer negocios? Sí. Pero el principio es ayudarse. El principio es facilitarte hacer negocios. Les recuerdo, yo dirigí un negocio por cinco años en los Estados Unidos. Lo que les comparto, lo que les digo, no es que lo haya leído, lo viví. Y eso es lo que quiero, que tu curva de aprendizaje sea más corta. Que tu curva de aprendizaje sea con menos inversión, con menos riesgo. He platicado mi historia, yo tuve un desfalco. Y eso, perdón, y eso es lo que nos provoca a veces que abortemos los planes, que no podamos seguir. Entonces, ¿qué sucede con las redes de networking? Y aquí les voy a decir algo que me ha sucedido, ¿no? Cuando llego a personas. Normalmente los grupos son de entre 20 y 30 personas. Llegan, cada quien, pues normalmente hay un orador y luego se presentan cada uno. Me dice mi cliente, ¿no? De aquí ninguno va a ser mi cliente. ¿Cómo? Ninguno, ya los escuché a todos, ninguno me funciona. Oye, le digo, pero esa no es la base de networking. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál? Yo quiero cambiar de grupo a cada rato. Eso no es. Es lo contrario. ¿Cómo? El asunto es que no cambies de grupo. Pero si ya vi que esos 30 no son mis clientes. Déjame te explico. Le digo, mira, está comprobado que los seres humanos, cada uno tenemos de 200 a 250 conocidos o personas con las que tenemos cierta relación. Siempre. Entonces, si tú ves, no a 30 personas. 30 por 250 son 7500 personas. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Y cuándo te van a pasar esa persona que tiene 250? ¿Cuándo te va a pasar a sus conocidos? Una, cuando tenga confianza en ti. Dos, cuando conozca lo que haces. Tres, cuando entienda lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos pedir. Vamos a los networking y quiero vender. Todos queremos vender. Tienes que ser específico. Y yo los invito, vayan a Estados Unidos para que vean la oportunidad que hay en las redes de networking. Y bueno, les tengo extraordinarias noticias. ¿Por qué? Visas de emigrante. Fíjense nada más cómo quiero desmenuzar esto. Si tú tienes una empresa con dos empleados o más en México o en cualquier país, porque sé que nos escuchan fuera de México. Y tienes una empresa en los Estados Unidos con dos o más empleados. En el presente o en el futuro, felicidades. Altas posibilidades de que puedas obtener una green card o residencia permanente. ¿Cómo? Así está la ley. Si te interesa, te podemos guiar o ayudar. Pero bueno, ¿qué pasa si tú no tienes esa empresa todavía en Estados Unidos? Bueno, si tienes tu empresa y tienes 80 mil dólares o más en inventario, en efectivo o en equipo, tienes altas posibilidades de obtener una visa de inversionista. Y aquí hay una confusión, porque la gente cree que la visa de inversionista se necesita en 500 mil o un millón de dólares. Y claro que no. Pero ¿qué beneficios vas a tener? Que puedes vivir en los Estados Unidos, que vas a tener seguro social americano, que tus hijos van a poder estar en la escuela pública gratuita y sobre todo, que vas a poder hacer un historial crediticio. ¿Para qué? Para que tú puedas realmente aprovechar el sistema financiero americano. Que tú puedas realmente aprovechar ese gran mercado. Que eso es lo que quiero en este programa. Nosotros ya lo hacemos. Nosotros ya provocamos. Nosotros ya vendemos en dólares. Nosotros ya tenemos todo lo que te estoy explicando. Si te interesa, mándanos un WhatsApp al 3340-63-3382. Lo repito, 3340-63-3382. Sígueme en mis redes sociales. YouTube de Francisco Castellanos Álvarez. Francisco Castellanos Álvarez en YouTube. Y bueno, en Facebook con ABC Global Group. Te recuerdo, queremos poner en ti esa semilla de empresario global. Queremos que tú también, como nosotros, vendas en dólares. Y esto, esto es una misión de vida. Esto es lo que quiero para trascender, para poder llegar y decir, sí, sí lo logré. Bueno, pues nos tenemos que ir a corte. Los espero ahorita después del corte con una gran sorpresa. Big Bang, el uniforme que siempre deseaste tener, presenta. Bueno, continuamos en este programa y les recuerdo, les recuerdo la pregunta del día. Como mexicano, ¿tengo derecho a obtener una green card de diversidad o lotería de visas? Repito la pregunta. ¿Cómo mexicano, ¿tengo derecho a obtener una green card de diversidad o lotería de visas? Mándanos tu respuesta al Twitter, arroba castellanos ABC y te espero al final del programa que ahí te sorprenderé con la respuesta. Y no solo eso, te ayudaré a ahorrar mucho, mucho dinero. Bueno, hoy estamos viendo las relaciones estratégicas. Y miren, les quiero, yo siempre les he dicho, oigan, este programa no solo es de cómo hacer negocios en los Estados Unidos. Este programa también es un negocio donde yo les transmito situaciones de mi vida. Y hoy, hoy no es la excepción. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes saben que cada jueves tenemos invitados. ¿Y qué creen que sucedió? ¿Y qué creen que sucedió? Que ayer nos dijeron, oye, no podemos ir. y yo, y esto los invito a que así enfrenten la vida. pues dije, algo bueno le voy a sacar. Si nos movieron todo porque normalmente los lunes tenemos todo listo y no que espérame, que espérame, pero bueno, no pasa nada. Y los vamos a invitar próximamente, no pasa nada. Pero, es más, de hecho, aprovecho para hacer una frase, ¿no? Que dice, cuando te dan limones, pues haz limonada. Vamos a vender limonada, nada de que está agria, no, nada de eso. Tenemos que ver el lado positivo. Hoy, ¿a quién tenemos de invitado? Pues hoy me invité a mí mismo. Dije, oye, pues si no pudieron venir, pues yo voy a ser el invitado. Por eso les dije que les iba a tener una sorpresa. Entonces, hoy el invitado, yo invité a franquistas, Francisco, y sí quiso venir. Entonces, vamos a estar platicando. ¿Y qué vamos a platicar? De las relaciones estratégicas. Hoy le pedí a mi amada esposa, a mis hijos, que estuvieran en el programa. ¿Por qué? Porque la principal relación estratégica que tienes es tu familia. Le doy las gracias a mi amada esposa que, reina, sin toda tu ayuda no podía estar donde estoy hoy. De verdad, de corazón, te lo agradezco. Le pedí a mi hija y ahorita son las seis de la mañana ya. Me dijo que iba a estar en el gimnasio. A mi hija, la más pequeña Andrea, vive en Italia. Y también, le quiero agradecer a ella. Quien escucha ahorita que tengo una hija en Italia, dice, pues cuánto le estará costando a Francisco. fíjense que no. La oportunidad que tuvimos de vivir en los Estados Unidos, mis tres hijos aprendieron mucho y Andrea aprovechó y ahorita el gobierno italiano le paga a ella para que ella esté estudiando en ese país. Y estoy muy orgullosa de ella. Bueno, y quiero platicar también de mi otra hija de Gaby y por qué quise hoy, para que vean lo importante de las relaciones estratégicas. Primero, mi hija estuvo trabajando conmigo, Gaby ahorita ya no, ella ya agarró otro vuelo y ella me decía, comparte información, papá. No, hija, ya no me van a contratar. Yo me daba mucho miedo compartir la información. Hoy le doy las gracias aquí públicamente a mi hija Gaby. ¿Por qué? Porque ella me enseñó que compartir nos hace crecer. Yo de veras no quería compartir nada, creía que no me iban a contratar y hoy me doy cuenta que es al revés e invito a todos los que tengan conocimiento, háganlo, compártanlo, créanme que se van a beneficiar más, más de lo que se imaginan. Y otra cosa que me enseñó mi hija Gaby, calidad de vida. Yo vivo en Guadalajara, normalmente tenía mi oficina a 15, 20 minutos, iba y venía a comer todos los días. Papá, no, que te quedes cerca de la casa, papá. O es que está más caro y ya sabe, ¿no? Uno de financiero. O, qué bendición ha sido, qué bendición ha sido porque rentamos una oficina, gracias a ella también, como a tres o cuatro cuadras. No, hombre, era una chula, nos íbamos caminando, regresábamos y bueno, pues ya ahora sí tenemos, ya aprendí lo que es calidad de vida. ¿Qué me lo dio? Las relaciones estratégicas que tengo. Y, bueno, pues mi amado hijo Alfredo también, que es un maestro para su madre y para mi hijo. De corazón, te agradezco porque realmente eres un maestro, nos guías, nos ayudas, tienes una sensibilidad increíble. Y también quiero agradecerles a mis hermanos. Son tus relaciones estratégicas principales. También les pedí que hoy me acompañaran. Unos me dijeron, es que me acuesto temprano. Hoy quédate un rato más porque quiero públicamente agradecerlos. Y les comento, tuve diez hermanos y un servidor, once. Imagínense, desde ahí me aprendí a ser una persona resiliente. ¿Por qué? Pues había que competir. Había que competir por la comida, por el cariño, por todo. Y, bueno, pues la verdad nos llevamos bien. Estamos bien todos. Ya han fallecido cuatro de mis hermanos, pero, pues los que estamos, estamos y les agradezco de corazón que hoy me hayan acompañado y públicamente también les agradezco. Y, bueno, pues todo mi equipo también. ¿Por qué? Porque el equipo me ha ayudado. Yo cuando me dijeron, oye, tú no necesitas, que le doy las gracias a Leida, que por aquí anda también, tú no necesitas entrevistas, tú necesitas un programa. Y yo, pero, pero como yo voy a estar frente a una cámara, ¿qué te pasa? No. Pues hoy lo disfruto, es más, ando buscando, ya, ya le dije, hoy comí con a Leida, le digo, ya Leida, pues te necesitamos ir a otras, otras radiodifusoras para poder compartir todo este conocimiento, hacerlo masivo, que más y más personas aprendan que sí se pueden aprovechar ese gran mercado que son los, los Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que les quiero decir? que si tú realmente aprovechas a tu familia, a tus, a tus amigos, vas a tener tus principales relaciones estratégicas sólidas, importantes, y hoy el tema lo da. ¿Qué quisiera? Que también entiendan que la familia de ABC Global Group, para ustedes, puede ser una relación estratégica muy, muy interesante. ¿Cómo? ¿Pero por qué, Francisco? Les recuerdo, ya estamos vendiendo la franquicia de ABC Global Group. ¿Y qué es diferente? Mucho. Primero, fíjense nada más, ¿qué es lo que hace diferente? Y yo siempre les digo, no aceptamos a todos. Ha llegado gente con dinero, no cumple el perfil, le decimos, no nos interesa tu dinero, porque vamos por algo más, que sólo sea hacer dinero. ¿Por qué? Porque queremos nosotros que nos ayuden a realmente colaborar y compartir todo este conocimiento que tenemos, todas estas relaciones, para que ustedes puedan trascender también. claro, claro que con eso vamos a hacer dinero, claro que sí. La franquicia es muy rentable. En resumen, ¿qué les digo? La puerta es muy angosta de entrada y de salida es muy ancha. ¿Por qué? Quien esté, queremos que sea un aliado a largo plazo de ABC Global Group. Queremos que estos más de 15 años que yo he luchado por tener todo este prestigio, todo este conocimiento sea en beneficio tuyo también. Entonces, una relación estratégica puede ser muy rentable para ustedes. La franquicia de ABC Global Group. Si te interesa, mándanos un WhatsApp al 3340-63-3382. Lo repito, 3340-63-3382. Bueno, ¿qué hacemos también? Tenemos 15 años, más de 15 años en el mercado. Ya sabemos muchas cosas, tenemos muchas relaciones estratégicas que nos facilitan tener 94% de eficiencia en todos los trámites migratorios que realizamos. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es que no tomamos todos los casos. Lo que hacemos es que nosotros hacemos un filtro antes. Por eso tanta gente nos recomienda porque dicen oye, sí, sí dan resultado. Claro, porque desde antes nosotros tomamos solamente los casos que tengan altas posibilidades de esto, de éxito. Por eso les recuerdo, fíjate, fíjate cómo nos gusta ponerlo como en módulos que se entiendan fáciles. Tienes dos empleados o más en México o en cualquier país, porque las visas de migrante prácticamente todos los países funcionan con Estados Unidos. Tienes empresa en los Estados Unidos con dos empleados o más en el presente o en el futuro. Tienes altas posibilidades de obtener una green card. Sí, es una residencia permanente. Claro que son mucho más documentos, claro que son mucho más papeles, pero esa es la base. Esa es la base. Y bueno, la visa de inversionista, la repito, ¿no? 80 mil dólares o más en inventario, en efectivo, en equipo, altísimas posibilidades que tú obtengas esa visa. ¿Para qué? ¿Qué beneficio tiene una y otra? Una es visa de migrante, la otra es visa de no migrante. Con ambas obtienes seguro social americano, con ambas obtienes el derecho a residir en los Estados Unidos, una de manera permanente y otra de manera temporal. Con ambas puedes hacer historial crediticio, con ambas tus hijos pueden estar en la escuela pública gratuita, sin costo, desde primaria hasta preparatoria. Si tienes hijos que sean, bueno, tienen que ser menores de 21 años en ambos casos, tú tendrías que más bien te van a dar el precio de una colegiatura de residente y no de extranjero. Normalmente las colegiaturas de extranjero son el doble. Entonces, te recuerdo, lo hacemos como misión de vida, ayúdanos. Si te interesa, mándanos un WhatsApp al 334633382, lo repito, 3340 63333382. Sígueme en mis redes sociales, YouTube, Francisco Castellanos Álvarez, donde tenemos más de mil videos, más de mil videos de implementación inmediata que te van a servir muchísimo. Entonces, te invito a que lo hagas. Y que tenemos nuestro canal de Facebook, donde tú ahí ingresa como ABC Global Group y ahí podrás tener también muchísima, muchísima información. Bueno, pues nos vamos a corte y los espero para el siguiente bloque con otra sorpresa. Big Bang, el uniforme que siempre deseaste tener, presenta. Bueno, continuamos y les quiero recordar la pregunta del día y esta dice como mexicano ¿tengo derecho a obtener una green card de diversidad o lotería de visas? Repito la pregunta, ¿como mexicano tengo derecho a obtener una green card de diversidad o lotería de visas? Mándanos tu respuesta al Twitter arroba castellanos ABC arroba castellanos ABC y al final del programa te sorprenderé con la respuesta. Bueno, pues estábamos viendo las alianzas estratégicas y quiero ¿por qué la franquicia de ABC Global Group va a ser una alianza estratégica buena para ti? ¿por qué va a ser algo que sea de utilidad? Bueno, yo les decía, fíjense que he platicado con personas que nos han estado buscando y vuelvo a lo mismo, cuando tú tienes el deseo de siempre estar aprendiendo, todos son tus maestros. de hecho, mi sensei japonés me decía, Francisco, en la vida todos somos maestros y todos somos alumnos y si tú vives con ese principio, te enriqueces porque cualquier persona con la que convives, que platicas, es tu maestro, te enseña y fíjense lo que me dijo una persona, me dijo, oye Francisco, es que tu franquicia, si alguien va a invertir en un carro compacto, es similar, pero cuál es la diferencia, cuál es la gran diferencia, que esta franquicia te va a dar dinero cada mes y va a ir creciendo, ¿por qué? porque te estamos compartiendo el sistema que ya hace ABC Global Group, te estamos compartiendo la marca, el prestigio que ya hace ABC Global Group y aquí hay algo súper, súper importante, ahorita me ven las personas y dicen, no, pues bien fácil, tú con tu programa, con esto, con lo otro, sí, pero hace 15 años yo no tenía programa, hace 15 años yo no tenía prestigio, de hecho, saludo allá a mis amigos de Guadalajara y déjenles platico que fui un día a la, pues yo acababa de llegar de Estados Unidos y voy a la Secretaría de Desarrollo Económico y ahí pido que me recibiera uno de los funcionarios, que ahorita es muy mi amigo, pero en aquel momento no me gustó lo que me dijo y a cada rato se lo recuerdo, a ver si no me está escuchando aquí el buen Toño, ¿no? Y ya me dejó hablar y luego me dice, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Por qué te voy a dar acceso a todo esto? No, no sé ni quién eres tú. Pues bueno, dije, tiene razón, pero, bueno, en base a el ciclo de la vida, acuérdense, ¿cuál es el ciclo de la vida? Que lo repito, siembra, cultiva y cosecha, siembra, cultiva y cosecha. Siempre que tú hagas eso, vas a tener resultados, siempre que tú tengas eso y eso se hace en todas las cosas, en las relaciones personales, en los negocios, en las relaciones familiares, en todos lados. Hay que sembrar, hay que cultivar y hay que cosechar. ¿Para qué? Para que tengas el fruto y eso es lo que te queremos compartir. Ya ahorita ABC Global Group estamos muy posicionados, tenemos más de 25 expertos en los Estados Unidos que me ayudan en todo lo que son las dudas, los trámites, las capacitaciones que tenemos y eso es lo que queremos compartir. contigo una franquicia con baja inversión, una franquicia con alta rentabilidad y por qué siempre decimos esta franquicia es mucho más barata que cualquier otra franquicia porque la mayoría de las otras franquicias tienes que comprar inventario y aquí ¿qué crees? ¿Cuál crees que es tu inventario? Tus redes de contactos, las personas que conoces. Oye, casi no conozco a personas, traes ganas de trabajar, traes ganas de hacer las cosas, vamos, vamos a platicar contigo. ¿Por qué? Porque te vamos a enseñar y ahorita les voy a decir cuál es la clave, qué era lo que yo hacía cuando yo no tenía programa, cuando yo no tenía tanto prestigio. Ahorita la verdad nos hablan muchas personas, ellos nos buscan a nosotros, si salgo, si estoy en diferentes cámaras, pero no soy tan constante como era antes, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a este programa, a todas las redes, a toda la gente que nos recomienda y nos conoce, pues nos caen, nos caen personas definitivamente. Bueno, yo siempre les digo, miren, hay ocho preguntas, tú imagínate que tú dices, pues a ver, como que me quiero animar, Francisco, a hacer una alianza estratégica contigo, como que quiero yo que realmente funcione, pero tú me vas a dar a los clientes, claro que no, te voy a dar algo mejor, te voy a enseñar a cómo tú obtengas los clientes, yo siempre, y miren, todos mis colaboradores que aquí me están viendo, les digo, yo quiero que sean independientes, mañana, se enoja Francisco, mañana falta Francisco, y ahora, ¿qué vas a hacer? Si él te pasaba todo, no, el sistema mío, y así ha sido con mis hijos, es, tú aprende, tú sé independiente, ¿para qué? No me necesites a mí, entonces, ¿qué es? Aquí les van las preguntas, ustedes imagínense que llegaron a un desayuno, están en una reunión, o van a una red de networking, fíjense, ¿qué pregunta hay que hacer? Normalmente se les dice, ¿tú qué tipo de visa tienes? La gente dice, visa de turista, y le pregunta, le contra pregunta, ¿no? ¿Tienes visa de negocios? La mayoría contesta que no, entonces, tú le dices, ¿sabes qué? Tu visa es de turista y de negocios, le vuelves a hacer una segunda pregunta, ¿tu visa te da derecho a ir a vender productos a los Estados Unidos o servicios? La mayoría te dice que no, ¿por qué? Porque es de turista, y le dices, pues, ¿sabes qué? Como tú dices de turista y negocios, sí te da derecho a que tú vayas a vender, no te lo van a creer, ¿eh? O todavía los rematas diciéndole, ¿tú te animarías a decirle al oficial consular que tú vas a ir a vender un producto o un servicio? La mayoría te dice que no, pero cuando tú le dices, mira, te voy a dar aquí un documento emitido por la Secretaría de Estado donde aquí dice que tú tienes el derecho. Ahora sí, yo te pregunto, ¿lo hará o no lo hará esa persona? Eso es lo que hacemos en ABC Global Group. Hacemos que la gente se dé cuenta de sus derechos. ¿Para qué? Para que puedan aprovecharlos. Hay muchas personas que llegan conmigo y me dicen, oye, quiero una visa de inversionista. Yo siempre les digo, ¿para qué la quieres? No, pues es que yo tengo, me dedico a hacer camisas y quiero ir a vender camisas. ¿Nomás vas a ir a eso? Sí, no la necesitas. ¿Cómo? ¿Por qué? No, me vas a pagar para que te enseñe a usar la visa que tienes, pero no tienes que sacar la otra. Oye, quiero ir a poner un negocio. Oye, me quiero ir a vivir allá. Entonces, si la necesitas, la visa de inversionista o de comerciante. Acuérdense, hay 22 clasificaciones de visa y de ahí derivan 62 diferentes tipos de visa. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es, y es lo que hacemos en ABC Global Group, en esta franquicia, educar a las personas. ¿Por qué? Después de que tú hagas esas preguntas, ¿sabes qué es lo que pasa? Dice, oye, ¿y tú cómo sabes todo eso? Ah, mira, yo soy, tengo una franquicia de esta persona de ABC Global Group, ellos tienen un programa y les recuerdo, tenemos nosotros eventos miércoles, jueves, viernes y sábado. Así, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tú lo único que tienes que hacer es empezar a hacer estas preguntas y cuando la gente se enganche, cuando la gente te posiciones como un experto, entonces tú lo vas a mandar a nuestro embudo, a nuestro ecosistema. ¿Para qué? Para que se convenzan, para que ellos realmente puedan estar convencidos. Porque la mayoría de la gente dice, a ver, si yo quiero tramitar una visa, que así lo hice yo, pues voy con un abogado americano. Pero cuando te das cuenta que aquí hay alguien que ya vivió el proceso como yo lo viví, que te puedo explicar basado en la ley cómo puedes obtener la visa y cómo guiarte y ayudarte, entonces tú empiezas a decir, ah, caray, ¿por qué no lo hago aquí que va a ser de forma local? Tengo muchos clientes que las renovaciones en vez de hacerla con los abogados americanos las hacen con nosotros. Y eso, eso es lo que te estamos invitando a que seas parte de la relación estratégica a través de esta franquicia de ABC Global Group. Mándanos un WhatsApp al 3340-63-3382. Lo repito, 3340-63-3382. Miren, estoy yendo un mensaje aquí que dice, oiga, pero van a dar capacitación, por supuesto. Les vamos a explicar el paso a paso para que tú lo puedas hacer. y no solo eso, estamos, ya, ya está en el, en el, en el, en el proceso, un portal, como le llaman, el beta, ya está en pruebas, donde ahí, tú vas, el portal te va a estar ayudando a hacer todo. O sea, hemos invertido muchísimo en tecnología y eso es lo que estamos haciendo en ABC Global Group. Queremos que tú te beneficies, queremos que tú puedas vender en dólares y te repito, la inversión es mínima. Ah, otra cosa que me preguntaban mucho también, oye, ¿en cuánto tiempo recupero? Si tú haces la tarea que te vamos a decir con la capacitación que te vamos a dar a ti y a tu equipo, realmente, de nueve a doce, quince meses, tú recuperas la inversión sin ningún problema. ¿Por qué? Porque te vamos a compartir todo el know-how, porque estamos vendiendo conocimiento, porque tú vas a poder y todo se vende en dólares. Cuando yo digo vende en dólares y gasta en pesos, a tus empleados les vas a pagar en pesos, a tus clientes les vas a cobrar en dólares. Como lo hace ABC Global Group, así lo harás tú. Y por eso te invitamos. Relaciones Estratégicas te invita. Será un honor para mí que seas parte de esta gran familia de ABC Global Group y que tú puedas ser parte a través de una franquicia de lo que es la red, la red de contactos, la red de relaciones estratégicas que tenemos en México y en los Estados Unidos para que te beneficies. Te recuerdo mi canal de YouTube, Francisco Castellanos Álvarez, Francisco Castellanos Álvarez en YouTube, Facebook, ABC Global Group. Ahí encontrarás muchísima información donde te demostramos que estamos muy capacitados, tenemos mucha experiencia y que queremos que tú seas parte. Un WhatsApp al 3340-63-3382, lo repito, 3340-63-3382. Y nos vamos a corte, por favor. Big Bang, el uniforme que siempre deseaste tener, presenta. Bueno, pues continuamos en este programa muy, muy contento por todo lo que les he venido platicando durante todo el programa de las relaciones estratégicas, pero les tengo que recordar la pregunta del día. Y la pregunta dice, ¿cómo mexicano tengo derecho a obtener una green card de diversidad o lotería de visas? Mándame tu respuesta al Twitter arroba castellanos ABC y quédate al final del programa para que te sorprenda con la respuesta y te haga ahorrar mucho, mucho dinero. Bueno, nos llegaba un mensaje, pero a ver, dinos, así como punto por punto, por qué es diferente tu franquicia, ¿verdad? Bueno, es un modelo de negocios probado. De hecho, a mí me decían desde hace años, hazlo franquicia, hazlo franquicia, lo que tú traes es muy valioso. Le digo, no, porque quiero tener una claridad de todo lo que vamos a compartir, todo lo que les vamos a capacitar y sobre todo quiero aumentar mi prestigio. Este programa ya vamos a cumplir 18 meses de estar al aire cada semana y esto nos ha dado pues un reconocimiento, un prestigio. Yo siempre les digo, estoy muy agradecido con toda la familia de imagen, pero no crean que llegué al otro día en tres, me tardé como ocho meses en las negociaciones. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que cuidar su prestigio. Bueno, número uno, modelo de negocios probado. Dos, el reconocimiento de marca. Nuestra marca ya está posicionada. Tenemos clientes en todo el país y eso nos facilita, ¿no? La capacitación y soporte. Tenemos un equipo altamente capacitado, tenemos el interés de que tú seas independiente y es nuestro compromiso. Queremos que tu equipo, hoy desayunaba con un gran amigo, Carlos, le mando saludos y me decía, oye Francisco, quiere decir que mi equipo que se dedica a devoluciones del IVA es algo similar, por supuesto. Todo aquel que trabaje en, o que tenga despachos de asesoría, de trámite, de líneas de crédito, de devoluciones de IVA, de integraciones de expedientes, notarías, todo ese personal es el que tiene el perfil para aprender todo lo que les vamos a enseñar. Oye, pues yo soy inversionista y no tengo al personal. Te vamos a decir, busca a alguien que tenga experiencia en todas las integraciones porque él va a ser el ideal. Bueno, la otra que tenemos de lo que es la marca es la reducción de riesgos. Es un negocio probado. Les recuerdo, el 92% de las franquicias tienen éxito y cuando tú inicias un negocio es al revés. El 20% tiene éxito y normalmente el 80% fracasa después de dos años. Esas son las estadísticas, ¿no? Bueno, nosotros vamos a darte pues acceso acceso a todo el conocimiento, acceso a todas las vinculaciones para que tú y tu red de contacto lo puedan aprovechar. Las ventajas de economía de escala, ahorita estamos empezando esta franquicia con 10 servicios, pero ABC Global Group tiene 50 servicios. ¿Qué queremos? Irnos en etapas. Queremos que se vayan profesionalizando todos nuestros aliados estratégicos, ¿verdad? Y bueno, tenemos un potencial de crecimiento increíble. ¿Por qué? Porque muchas personas no hacen negocios en los Estados Unidos, no se van a vivir porque creen que es más difícil. Miren, me está llegando otro mensaje que dice, oiga, a ver, siga con las preguntas. Fíjense, otra pregunta que hacemos y esto es para que tú te posiciones y la gente pueda decir, eres experto y quiero que tú me hagas el trabajo. Tú eres el líder que debo de seguir. Fíjense, hagan esta pregunta. ¿Tu visa te da derecho a ingresar a los Estados Unidos? Y la voy a repetir. ¿Tu visa te da derecho a ingresar a los Estados Unidos? La mayoría de la gente dice que sí y yo le digo no, el oficial consular decide. Esta visa, la visa de migrante, esa te da el derecho a solicitar el permiso, pero no te da el derecho a ingresar. Ahora sí, ¿tú qué necesitas para que el oficial te deje ingresar? Que tú demuestres que no te quieres quedar en ese país. Oye, pero ¿cómo? El oficial por ley, así está establecido en la ley, tiene que asumir que tú te quieres quedar allá. Así es. Por eso yo tengo clientes y clientes con bastantes recursos que les han revocado sus visas. A veces hay abusos, claro que sí, pero ¿qué necesitamos? Que tú aprendas. Y la otra, fíjate, tú debes de ingresar si vas si vas de negocios como negocios, porque si tú cuando ingresas dices que vas de turista, en ese viaje te quitas el derecho a hacer negocios. Oiga, ¿a qué viene? De turismo. Y tú puedes ahorita estar pensando, oye, Francisco, tengo 10 años, perdón, diciendo que voy de turismo y hago negocios y no me ha pasado nada. Fíjense lo que dije, no tienes el derecho. Si tú lo haces, estás violando la ley. Que no te hayan detectado, esa es otra cosa. Entonces, en ABC Global Group, en la franquicia, te vamos a compartir todos estos puntos finos para que tú seas el experto, que tu cliente diga, yo me quedo con ABC Global Group. Y obviamente, bueno, tenemos un diseño increíble porque, les digo, los miércoles hacemos webinars. ¿Qué queremos? Que todos los franquiciatarios manden personas, manden prospectos. Nosotros les vamos a ayudar a convencerlos a que ellos sean quien anden detrás de nosotros y que digan, yo quiero que tú me des el servicio. ahorita me reportaba en la mañana una de las señoritas, me decía, oiga, esta persona dijo que él había visto a varios ya, él quiere una residencia para su mamá, él es ciudadano, y dice, pero los que más me han convencido son ustedes. ¿Y saben por qué? Porque son muchos años y porque ya viví el proceso, entonces yo ya entiendo lo que no te dicen, yo ya entiendo lo que le debes de decir a tu cliente para que se convenza. Y te repito, es una inversión de bajo costo, con alta recuperación, y será un gran honor que nos acompañes a esta relación estratégica. Vamos a responder la pregunta del día y la pregunta dice, como mexicano, tengo derecho a obtener una green card de diversidad o lotería de visas. ¿Qué es esto? Fíjense, el gobierno americano otorga 50 mil visas al año anualmente en la lotería de visas. Y yo he visto ahorita que en México están llegando muchísimos videos donde dicen, ahorita es momento de que te metas, ya ahorita métete. Por eso hice esta pregunta. ¿Tienes derecho como mexicano? No. ¿Por qué? Porque la ley de diversidad de visas o green cards de lotería dice que son para los ciudadanos de un país que casi no migran a los Estados Unidos. Si tú y yo somos de las islas Fiji y casi no migran personas, entonces sí, podemos hacer la solicitud. ¿Por qué te dije que te podía ahorrar mucho dinero? Tú tienes muchas ganas de obtener una residencia, te llega un correo de eso, sí, te van a decir, oye, deposita 500 o no sé cuántos dólares, no digo que todos, pero los mexicanos no calificamos porque somos un país que manda muchas personas a los Estados Unidos que migran muchísimo. ellos lo que quieren es que haya en los Estados Unidos ciudadanos de todos los diferentes países. Bueno, estamos terminando, feliz de estar con ustedes, pero estaré más feliz si nos mandas un WhatsApp al 3340 63333382 y nos pides información por qué la franquicia de ABC Global Group, por qué esa relación estratégica con ABC Global Group te conviene, te será redituable, te será muy rentable y aprovecharás tu red de contactos. Les recuerdo, tenemos eventos miércoles, jueves, viernes y sábado, tenemos todo un ecosistema que estoy seguro que tus red de contactos quedarán encantados con toda la información que les compartimos para que adquieran esos servicios. ¿Y qué queremos? Poner en ti esa semilla de empresario global. Queremos que tú también como nosotros vendas en dólares. bendiciones para todos ustedes y los espero en el próximo programa. Big Bang el uniforme que siempre deseaste tener presentó